Te pegué bien, te pegué bien hijo, te pegué Les pegué, les pegué, les pegué re contra bien muchachos Les pegué re contra bien, necesito fucking vida Necesito Maldita vida hermano Ey, 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 ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste hermano, ya fuiste, ya fuiste Acá nosotros dominamos, nosotros dominamos, coño Ese tipo me da mal espina No, 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 se escapó, se escapó, se escapó el tipejo, se escapó, se escapó No le di, no le di, no le di Ahora sí le di, ahora sí te di, ahora sí te di hijo, ahora sí te di muchachón Me voy, me voy, me voy, me voy No, 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 corre, corre hijo, no ¿Cómo me dio? Suertudo Es imposible que me dé el tipo Bueno, no imposible, casi imposible que me dé Más suerte no puede tener ese muchacho Todavía no nos han cerrado esta parte Queda un minuto quince, un minuto quince ¿Podemos aguantar un minuto quince o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? El tipo está allá Ok Lánzanos lo que tú quieras Lánzanos lo que tú quieras Necesito munición, necesito munición hermanito Necesito ¿Cómo no te doy? ¿Cómo no te doy? ¿Cómo no te doy? ¿Cómo no te doy? Te he pegado, te he pegado, te he pegado, te he pegado, te he pegado Te he pegado bien, te he pegado bien, hermano Te he pegado bien Te he pegado bien, te he pegado recontra bien, hermano Ven hijo, ven Ok, ok, ok Aguantamos, aguantamos Aguantamos Tiempo extra, tiempo extra No, hermano, no, 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 no Justo en el tiempo extra no puede ser, hermano Justo en el tiempo extra No me digas eso, papito Vamos, muchachos Vamos, así se ganan las cosas Al toque y sin pensarla GG